¿Se salió? ¿Estamos bien? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Para mí es un gusto presentar esta segunda ponencia del día de hoy. Una deliciosa ponencia que nos van a transmitir seguramente muchos sabores, recuerdos, desde Colombia y desde el puerto Vallarta con el chef Joel Ornelas. Nuestro invitado de honor en la Universidad Unia Agustiniana de Colombia. Vamos a tener presentes al chef Aicardo Emilio Roballo, el ex docente del programa de tecnología en gastronomía, administrador turístico hotelero y especialista en pedagogía. Certificación en cocina española y mediterránea en Valencia, España. Panadero y pastelero, cena. Con una experiencia de veintinueve años dentro del sector productivo, hoteles, clubes y restaurantes y como docente en educación técnica y tecnológica. Ha tenido participación en el grupo de investigación del programa Expertos en la Cocina Tradicional Colombiana, use de nuevas tecnologías y tendencias gastronómicas. Y lo estará acompañando el chef Carlos Alberto López Garzón, el ex cocinador técnico, especializado en pastelería profesional, administración turística hotelera y especialista en pedagogía. Con veintitrés años de experiencia en el sector de alimentos, casinos y hoteles, cinco estrellas. Entre ellos, diez años como chef docente de cocina y pastelería de la Universitaria Agustiniana. Uno de los seis autores del libro publicado en el dos mil veinte, Tuberculos, preparaciones gastronómicas a base de tubérculos andinos, tradición y propuestas gastronómicas. Para nosotros es un gusto recibir a la Universidad Unia Agustiniana, quienes van a compartir la nueva cocina colombiana. Adelante, maestros. Buenos días. Muy buenos días, maestro Gerardo. Un gusto de volverlo a ver y hablar con ustedes. Ha sido estos días una experiencia muy chévere, muy chévere compartir y conocer, inclusive con los muchachos, con el profesor Aicardo y otros profesores que han estado presentes. Les ha parecido una experiencia espectacular. Bueno, mientras ya le doy la palabra al profesor Aicardo, mi compañero, les quería intervenir inicialmente. Pues nosotros hemos tenido una experiencia con la cocina colombiana ahorita en los últimos años. Igual lo que yo he visto, lo que ustedes también han estado haciendo en el transcurso de estos tiempos. Es, digamos, inclusive lo que expuso el profesor Aicardo ayer en su presentación con el chupe. Es, más que la nueva cocina colombiana, es hacer como unas nuevas experiencias con nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, desde nuestras academias. Y ha sido una experiencia muy bonita porque ha sido un compartir con personas, no solamente restaurantes, sino personas campesinas, en la parte social, en la parte de volver... Era atraer esos, digamos, ingredientes que se han perdido con el tiempo un poco. Y ahorita, digamos, en platos tradicionales ya no son tan conocidos como cuando hablamos mucho lo que es de la cocina internacional. Pero sí se han dado innovaciones en preparaciones con todo este tipo de platos y lo que es la cocina colombiana, ¿no? Entonces, también hemos visto que hemos tenido como mucha relación gastronómica con ustedes, ¿sí? Como todas esas influencias que nos han llegado aquí a América, pero que nosotros le hemos dado como un toque propio, ¿no? Un toque original y eso es lo que ha resaltado más que todo la cocina colombiana como la de ustedes también, la mexicana. Aquí nosotros, nos gusta mucho la cocina mexicana, aquí hay mucho restaurante mexicano. Yo le dije al maestro Gerardo la vez pasada, estuve la oportunidad hace un tiempo de estar en México, compartir con la cultura mexicana. Me gustó muchísimo y ha sido muy bonita ese tipo de experiencias. No sé, el profesor Aicardo, con su experiencia que ha tenido más trayectoria con la visita de nuestros campesinos, no sé, ¿qué nos puede aportar desde su experiencia? Bueno, ante todo, para todos, muy buenos días. Gracias, agradeciendo una vez más esta cordial invitación que de alguna manera permite generar nuevos lazos y digamos que fortalecer los que ya están, ¿no? En este ejercicio, pues, antes de iniciar, digamos que en esta travesía, pues, digamos que el chef Gerardo Brahim nos pidió en especial comentar algo de lo relacionado con la experiencia en torno a la construcción del libro. El libro para nosotros es nuestra primera edición. Voy a mostrarlo por ahí, el profe Carlos también lo tiene. Es un libro que está construido con mucho esfuerzo, con un trabajo arduo, fotografía, edición y un trabajo investigativo. Bastante amplio, ¿no? Este trabajo, digamos que ha venido arrojando diferentes resultados, ¿no? Entonces, es un trabajo de aproximadamente unos tres años. No es el único resultado, digamos que en ese transcurso se han hecho otras cosas, ¿sí? Con la comunidad y digamos que hemos participado diferentes docentes. Entonces, en este caso, como lo acaba de decir el profe Carlos, no contamos con la compañía de la ingeniera María Elia, que fue una de las personas que participó en este proceso de investigación. Tenemos un pool de ingenieros que también participó en este ejercicio, como la ingeniera Erika Villalba, Natalí López Mejía, el ingeniero Galo Banegas, experto en cárnicos y chef. El grupo de chef, pues está el profe Carlos López, el profe Alejandro Duarte y el mío, Aicardo Rovallo, que estuvimos como en ese proceso de construcción. Entonces, ¿cómo empezó? Empezó con una serie de visitas a diferentes comunidades en municipios de Cundinamarca y Boyacá, y en el marco de un convenio interinstitucional que comenzamos a generar con una institución acá en Colombia que se llama AgroSavia, que nos hicimos el propósito de ir a la búsqueda de esos productos. No voy a permitir por aquí mostrarlos. Digamos que estos inicialmente fueron los productos que íbamos a buscar. Estos productos tienen un relativo costo alto porque no son cultivos masivos. Entonces, por aquí tenemos arracacha, tenemos aquí los cubios o nabos. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí tenemos muchas variedades. Este es uno amarillo. Este es uno blanco murado, como el que trabajé el día de ayer en la muestra gastronómica. Estas son las ibias, que también les alcancé a referenciar. Y estas son las rubas o chubas. Entonces, buscando nosotros este tipo de alimentos, pues nos encontramos con una calidez humana reflejada en nuestros agricultores. Y comenzamos a encontrar una serie de usos, de aplicaciones. Entonces, de eso, pues me gustaría, no sé si podamos compartir algunas imágenes. Digamos que las visitas se comenzaron a desarrollar en diferentes meses del año. Como les digo, este proceso, pues tiene más o menos unos tres años atrás. Y lo que hicimos fue, digamos que mucho de eso, interpretar algunas recetas que ya ahorita, pues espero poder mostrar algunas imágenes. Lo que hicimos nosotros para esa nueva cocina colombiana fue generar nuevas propuestas para incentivar el consumo de estos productos. Entonces, lo hicimos desde el área de tecnología en Fruber, lo hicimos desde el área de panadería, pastelería y lo hicimos desde la línea de la cocina caliente. Entonces, es así que, pues digamos que de alguna manera hay algunas interpretaciones, algunas aplicaciones en nuestro libro. El libro no es 100% recetario. No es la construcción del libro, es una construcción de un libro académico, una construcción de un libro, yo me atrevería a decir, con una rigurosidad científica bastante amplia, en donde nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, valores nutricionales, tanto de las recetas como de los alimentos en sí. Vamos a encontrar, por ejemplo, en tecnología en Fruber, los diferentes diagramas de flujo para la elaboración de cada una de esas propuestas gastronómicas. Vamos a tener en el libro también, pues las recetas tradicionales, pero también nuevas recetas que permitan esa implementación de estos alimentos, ¿no? Que pues para estas comunidades representan mucho de lo que es la tradición, no solo desde la agricultura, sino de su quehacer diario. Entonces, en donde ellos comen estos productos hervidos, sudados, en sopas, en estofados, ¿sí? Y lo que queremos hacer, pues en este caso, es como brindarles ese honor, ¿no? A nuestros campesinos. Entonces, no sé, Carlito, si podemos presentar, comenzar a presentar algunas imágenes, si te parece bien. Para ver cómo fue el proceso de investigación y el proceso de recolección de datos también, porque eso fue colaboración no solamente de nosotros, sino el conocimiento de todos nuestros campesinos, su siembra. Inclusive, muchos aportaron, o varios tengo entendido que ustedes hicieron más el trabajo de campo, también sus preparaciones, ¿no? Porque ellos colaboraban, como eran que hacían ciertas preparaciones con ese tipo de tubérculos. Claro, profe, podemos presentar y aprovechamos. Listo, están viendo en este momento, ¿sí? Sí, señor. Bueno, entonces, vamos a empezar como en desorden, la verdad no hay una rigurosidad, en este caso fue una experiencia muy, muy grande. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. ¿Me están escuchando? Sí. Yo lo escucho bien. Sí, chef, adelante. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una de las imágenes del libro, vamos a empezar como de lo último hacia atrás. En este caso, por ejemplo, tenemos una propuesta en trasfondo, la imagen son unas confituras, ¿cierto? Así como hacemos fruta cristalizada, o sea, se hace fruta cristalizada para la elaboración de postres, de tortas, de batidos, de galletas, ¿cierto? Mucho de lo que aplicamos con el profesor Carlos López, ¿cierto? En este caso, el interés fue poder hacer esta aplicación. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen que vemos en el bowl, donde tenemos varios colores, ¿sí? Aquí en esta imagen tenemos las confituras, entonces, esto ha pasado por un proceso de saturación en azúcar, el mismo proceso que se realiza para hacer la fruta cristalizada, con los tubérculos andinos, los cubios, las ibias y las rubas o chubas, ¿sí? En la foto que está atrás, encontramos, digamos que como la mise en place de lo que es un encurtido. También el encurtido se hace pues de una manera tecnológicamente apropiada, y eso hace parte de la construcción del libro. Y adelante tenemos una imagen de lo que es el valor nutricional de la preparación como tal. En este caso, estamos haciendo una arepa de racacha, ¿sí? Que es otro tubérculo andino en el cual también le quisimos dar importancia dentro de la construcción del libro, ¿sí? Aquí tenemos entonces otra imagen. Aquí tenemos una aplicación, entonces me voy a la imagen. Tenemos aquí el antipasto de la imagen posterior, un antipasto, un encurtido bien rico, y las arepas. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues tenemos un diagrama de flujo que me permite ver cuál es el paso a paso, desde el punto de vista técnico, para la preparación y elaboración de cada uno de estos productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me voy a permitir leer aquí el primer paso, preparación de envases, lavado, pastoralización. Tenemos el tiempo, la temperatura, proceso de lavado, desinfección, pelado, corte. El escaldado, a 95 grados centígrados, de 6 a 7 minutos, los cubios, 9 minutos las rubas, 7 minutos el pimentón, en este caso. Hay una diferencia, por ejemplo, en este caso, las rubas tienen mayor tiempo porque son un poco más duritas, ¿cierto? El choque térmico, luego un salteado, pues para dar sabor a la preparación. El envasado, esterilización en olla, presión a 35 minutos. Enfriamiento por choque térmico gradual. Y almacenamiento. Entonces, en este ejercicio, como ustedes se pueden dar cuenta, el libro tiene diferentes aspectos técnicos que convierten el libro no solo en un recetario, ¿sí? Tiene recetas, claro que sí, pero también dentro del libro, dentro de la construcción del libro, hablamos de lo que significa cada uno de estos alimentos para las comunidades y su entorno, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista agrológico, desde el punto de vista cultural, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo vean. ¿Cómo empezó? Entonces, aquí tenemos diferentes cultivos, por aquí tenemos cultivos propios de la región, estas son las habas, ¿sí? Un campesino, acá. Este es en terreno el cultivo de cubios o nabos, ¿sí? Y aquí tenemos a nuestra ingeniera María L., a todos estuvimos haciendo trabajo de campo, tratamos de acercarnos al máximo a la comunidad, desde diferentes aspectos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el proceso de cosecha de los cubios, actividades culturales en los diferentes municipios, en torno, digamos, a la tradición de cada una de las regiones, ¿no? Ahí, como podemos ver, un grupo de trabajo, contamos con la compañía de la ingeniera Ana Rubi, la ingeniera Diana, la ingeniera María Elia, una representante, la doctora Olga, representante de AgroSavia, en las comunidades, ¿no? En los diferentes municipios, visitamos aproximadamente unos 12, 14 municipios diferentes, ¿no? Tanto en Cundinamarca como en Boyacá, eso en la búsqueda de estos tubérculos. Como lo mencionábamos ayer, estos tubérculos se dan en alturas superiores a los 2,600 metros de altura. Estos cultivos son mucho más sanos porque no es necesario al cultivo como tal colocarle tantos abonos químicos, los tubos, fungicidas, plaguicidas, en este caso, por ejemplo, en especial este producto que son los cubios o nabos, nos genera un, en el cultivo como tal, en el terreno, nos sirve como un repelente natural. Entonces, los campesinos saben ese tipo de, digamos que eso es sabiduría y tradición ancestral y ellos cultivan estos, estos surcos, digamos que alrededor de sus otros cultivos, ¿sí? Esto les permite pues que haya, sea una barrera natural y esto pues es muy interesante. Entonces, digamos que aquí están esas experiencias, nosotros aprovechando como, conociendo de los sabedores que en este caso son los agricultores, las plantas de habas que también se dan paralelo al cultivo de tubérculos. Entonces, usualmente el campesino lo que hace es primero el tubérculo, hace su cosecha y la siguiente siembra, perdón, son arvejas o guisantes y habas, alguno de esos dos para, digamos que aprovechar la riqueza que tiene el terreno en este momento, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver mucho de lo que es el rostro de nuestros campesinos y agricultores que, digamos que todavía se resisten al cambio. De alguna manera hay muchas zonas del país que todavía no hay tecnologías. Encontramos que incluso en muchas zonas del país todavía las vías de comunicación terrestres no son las mejores, pero ellos siguen, digamos, como en ese ejercicio de cultivar, ¿no? Hay algo muy complejo y es que este tipo de cultivos no son tan rentables porque no son cultivos extensivos, ¿sí? Entonces, no hay muchas ganancias, ¿no? Digamos que el agricultor lo que hace es sembrar uno o dos surcos y sale a la plaza y los vende o lo comercializan en el sector, ¿sí? Entonces, vemos diferentes variedades de papa. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les acabo de comentar. Aquí está el cultivo de papa. Es un cultivo de papa tradicional. Y aquí, este surco de abajo, si ustedes ven, la hoja es diferente. Eso no es papa. Esos son los cubios o nabos que son los que me permiten generar una barrera natural. Entonces, esas barreras naturales es algo que también estos agricultores le están apostando hoy día en las diferentes regiones, tanto en Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Pasto, Nariño, en generar cultivos orgánicos que sean, pues, mucho más sanos. Y por experiencia propia también nos dimos cuenta que estos cultivos que están, digamos, que volviendo a las siembras de nuestros abuelos de hace 40, 50, 60 años, pues, son menos tóxicos, son mucho más ricos en su sabor, en su esencia. Cultivos como los vegetales, hortalizas, incluso algunos frutales como las fresas, tienen mucho más sabor desde la cosecha orgánica, ¿sí? Aquí estamos, pues, en esas experiencias. Digamos que el trabajo lo comenzamos a desarrollar alrededor del 2018, haciendo algunas alianzas, generando, pues, algunos planes de acción. Hacia el 2019, pues, ya comenzamos a, digamos que, a generar otras actividades, ¿sí? Y 2020, incluso, fueron nuestras últimas actividades para el desarrollo. Entonces, digamos que empezamos esos primeros pinitos desde 2017, 2018 ya consolidando y haciendo visitas técnicas, 2019 también, acercándonos a la comunidad. Aquí tenemos, por ejemplo, pues, hicimos algunas actividades de reconocimiento de técnica y de costumbres. Entonces, compartimos con las diferentes comunidades desarrollando los platos tradicionales de la región. Es así que este es uno de los platos insignia, diría yo, de la cocina cundiboyacense, que es el cocido o piquete boyacense. Entonces, tiene, en este caso, papa, tiene cubios, tiene ibias, tiene rubas o chubas, tiene un buen sofrito de cuajada, tiene también carne de cerdo, costilla, longaniza o chorizo de cerdo, carne de res, que usualmente, pues, no son las mejores carnes. Usualmente se usan carnes con hueso, costilla, lo que nosotros llamamos falda o sobre barriga. También se usa mucho en la preparación de este plato. Sí, es muy tradicional. Cambia, digamos que es el plato insignia de toda una región, de toda una población, pero de municipio a municipio, de trasladarse uno de 10 minutos de un municipio a otro, 15, 20 minutos, cambia la preparación. E incluso están tan arraigadas estas técnicas y estas recetas que incluso de familia a familia puede llegar a cambiar a si estén dentro de la misma región. Hay personas que le colocan avas, hay personas que le colocan arveja verde o guisantes, hay personas que la colocan desgranada o hay personas que la colocan entera. Entonces, cambia. Según lo que tengan a mano también. Entonces, lo que esté en cosecha, si hay ivias, le colocan ivias. Las ivias se dan hacia final de año, más o menos entre octubre y noviembre es la cosecha. Es una cosecha que es un poco larga, dura entre ocho meses a un año. Entonces, es un poco larga, ¿no? Ahí están nuestros agricultores. Entonces, podemos ver en la imagen que tenemos dos variedades diferentes. Si ustedes ven el tamaño del tubérculo, en este caso, pues es tan grande, son tan grandes como la mano de la persona. Los tamaños cambian. Aquí tiene ya, por ejemplo, uno blanco y aquí hay uno amarillo y hay de muchos colores más, ¿sí? Entonces, eso, digamos, que nos permite hacer esos acercamientos a la comunidad. Mucho de lo que se expresa hoy día, gracias a, digamos, como a esas causas frente a movilidad, comunicación, transporte, este tipo de cultivos se comienzan a perder. Entonces, lo que se quiere hacer es como promover el consumo de estos productos y de esta manera, pues, hacer que los niños, la gente joven comience a, digamos, de alguna manera, a apropiar esos conocimientos, porque también está sucediendo que hay una migración de la comunidad joven hacia las grandes ciudades. Esto, pues, lo que hace es por diferentes razones, por trabajo, por estudio, y no vuelven al campo. Entonces, también lo que se quiere es eso, ¿no? Como generar unas nuevas oportunidades que permita que su quehacer diario, que en este caso es el cultivo de estos alimentos, pues pueda llegar a ser rentable para la manutención de su hogar. Este es otro compartir, lo hemos llamado compartir, es el mismo plato, es el desarrollo del mismo plato, pero en otra zona, en donde vemos que la gente quiere su campo, que la gente quiere sus alimentos, quiere su quehacer, es gente muy cálida, muy amable, y que siempre, pues, va a estar dispuesta y con una sonrisa en el rostro, ¿no? Siempre en el campo vamos a tener pimientos, diferentes variedades de pimientos, ajíes, que le llamamos nosotros chiles para ustedes, ¿cierto? Los cubios, las hojas, ayer no, el miércoles escuché a los muchachos hablando de los envueltos de hoja, de los tamales. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos uno que para nosotros es muy importante. En este caso, esta es la risgua, no la chisgua, es diferente. Son hojas que usan los campesinos para envolver tamales, para hacer tamales, ¿sí? Entonces, el campesino usa lo que tiene a mano. Entonces, hay muchas hojas que también usan, se usa el platanillo, plátano, lengua de vaca, hojas de vijao, risgua o chisgua, entre otros, ¿no? Entonces, también, digamos, que nos pudimos dar cuenta que la riqueza gastronómica, la riqueza cultural y la sabiduría ancestral no solo va encaminada desde un plato, sino va desde el cultivo del producto como tal, el aprovechamiento de esas materias primas, ¿sí? Aquí tenemos en esto una de las diferencias más como trascendentales que nos dimos cuenta, es la forma de servirlo. Este, digamos, pues este lo servimos nosotros de una manera un poco más fotográfica, por así decirlo, un poco más fotogénica. En este caso, este es el mismo plato que vimos anteriormente, pero aquí ellos lo revuelven todo, lo mezclan todo. En el anterior, todo va por separado. En este, en esta parte de, lo mezclan todo y le adicionan a racacha, por ejemplo. Cultivos de cebolla, podemos verlos. Sí. Y aquí, pues ya comenzamos a ver otras actividades que nosotros comenzamos a desarrollar. con algunas comunidades lo alcanzamos a hacer y fue ya comenzar a trabajar con esos primeros pilotos de aceptación, aceptación de productos. Entonces, me gustaría que de pronto el profe Carlos nos ayudara. Aquí hicimos una torta de banano, que nosotros la hicimos. Entonces, de pronto, a ver si el profe Carlos nos cuenta cómo hicimos eso. Y las arepitas de cubios, que la arepa de cubios la hicimos el día de ayer en la muestra gastronómica. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos con una parte de la comunidad en el municipio de Usme, que queda aquí en Cundinamarca, cerca aquí a la capital. Digamos que era un municipio que era municipio. Hoy ya hace parte de Bogotá. Es la localidad quinta de Usme. Digamos que esa es la división política que tiene en este momento el municipio y hace parte ya de Bogotá. Entonces, le doy la palabra al profe Carlitos para que nos hable de cómo se hace, qué hicimos en panadería y pastelería. Listo. Gracias, profesor. Bueno, una de las cosas que quiero acotar ahí de todo ese proceso de investigación que se ha hecho para poder plasmar el libro y los productos que se sacaron con la innovación y la aplicación de estos productos, que son los cubios, tubérculos y demás. En diferentes preparaciones, no digamos tan tradicionales, pero sí como para darle una innovación y para llegar a diferentes, digamos, paladares o públicos, inclusive hasta niños. Nosotros tenemos como una responsabilidad como academia. Quiero resaltar, en todo el proceso de investigación siempre se involucraron estudiantes, que estaban, inclusive los que participaron el día miércoles, ellos han estado involucrados también en el proceso de investigación y ellos, nosotros como academia, como una responsabilidad social. La cocina es una responsabilidad social, es una responsabilidad comunitaria. Nosotros no podemos dejar perder eso. Hay que plasmar, digamos, toda esa cultura gastronómica, digamos, recopilar esa información. No dejarla perder, porque ahorita con el pasar de los tiempos, la tecnología, que la gastronomía ha tenido una evolución bastante grande y avanzada, y hasta llegamos al punto donde la cocina, la pastelería, todo lo volvimos químico, sí, pero nosotros tenemos, y yo lo alcancé a comentar la vez pasada con el maestro Gerardo, con el chef Gerardo, es que nosotros todavía tenemos mucho que explorar, tenemos unas tierras tan ricas que todavía tenemos muchos ingredientes, no tenemos que, digamos, hacer una transformación y volver la comida química, sino que todavía tenemos mucho por explotar, y eso es una de las ventajas que nos da en nuestras regiones, en nuestras tierras, y eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar, sí, con nuestras comunidades, no dejarlas perder, ellos tienen un conocimiento bastante grande, que no solamente nos queden en las aulas de clase, en las cuatro paredes, y lo que nosotros podamos mostrar, nosotros lo que mostramos en nuestras aulas, lo que nosotros podemos compartir de nuestro conocimiento, es una pequeña porción, una pequeña parte, como un incentivo, mire, técnicas básicas o generales, sí, pero el tema de investigación se presta para seguir explorando, seguir conociendo, y seguir, digamos, importando todos esos conocimientos, toda esa cultura gastronómica de nuestros campesinos, inclusive nuestros indígenas, a nuestras, a nuestras mesas, que son la que distingue a cada región, tanto de México como de Colombia u otras, sí, y eso. ¿Qué hicimos nosotros también con el tema de los cubios, las cibias y demás? Yo sé que de pronto a muchas de las nuevas generaciones no les gusta, sí, no les gusta ese tipo de tubérculos, pero quisimos también como dar nuevas opciones con el profe Aicardo, lo hicimos y con dos de los muchachos sí los involucramos para realizar este proceso de preparaciones, sí, inclusive con la torta, la torta, sí, pues la torta es una torta básica, nosotros tenemos un conocimiento básico, sí, que es elaboración de pastas quebradas, elaboración de batidos, masas y demás, pero con todo este proceso de investigación y no dejar perder, digamos, todos estos, digamos, ingredientes que nos identifican a nosotros, sí, o cada una de las regiones, independientemente de donde estemos, sí, no dejar perder esto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, lo que yo pregunto a Aicardo, hicimos una torta de plátano inicialmente, en una de las visitas que hicimos, involucramos a los muchachos y le involucramos o le incluimos este tipo de tubérculos que es una preparación básica, es llevar harina de trigo común y corriente, lleva grasa, mantequilla, puede ir, no sé, con manteca de cerdo, sí, lleva huevos y adicionalmente se le agregan este tipo de tubérculos. Cuando hicimos las visitas, inclusive, todavía, muchas partes se utilizan hornos, hornos tradicionales de barro y demás que eso dan una característica a estas preparaciones, digamos, muy agradables, muy agradables, unos sabores ahumados, sí, sabores a madera, inclusive hasta el mismo ladrillo y demás, se presta mucho para darle el propio sabor de nuestras culturas en estos platos. Como ustedes pueden ver ahí en las imágenes, hay muchachos que nos han ayudado en estos procesos, sí, y nosotros hemos hecho galletas, galletas con cubios, sí, panes tradicionales como pan brioche, sí, también incluimos cubios, ibias, sí, hicimos también lo que fue inclusive el profe Galo que fue uno de los colaboradores también para elaboraciones, digamos, de unas preparaciones que son la morcilla y la rellena, que también incluyó lo que fue tubérculos cubios en su rellena y eso fue también una innovación porque dio un sabor característico y fue, mejor dicho, eso fue espectacular, ese tipo de preparación que nos hizo el ingeniero, ingeniero de cárnicos, profe Galo, Galo Vanegas, y así ha sido como un aporte, un aporte entre todos y con la ayuda de la Universitaria Agustiniena, aprovechando la editorial de la institución, ese yo creo que es uno de los inicios, no va a ser el único libro, tenemos todavía mucho material, falta es plasmarlo, plasmarlo para nosotros poder hacer ese compartir con nuestros estudiantes, que ellos sepan la importancia digamos de hacer estos procesos de investigación, este proceso digamos de la parte social, sí, con nuestros campesinos porque es que nosotros como cocineros no nos podemos ir solamente en la parte internacional, sobre todo en Europa, que la cocina molecular, que la cocina, que el filé miñón y que yo no sé qué, sí, hay que conocerlo, pero no podemos olvidarnos de nuestra cultura, hay que ser más arraigados a ellas, sí, hay que digamos divulgarla y nosotros como cocineros de mi punto de vista, estoy hablando desde mi punto de vista, tenemos que tener digamos el conocimiento, sí, para elaborar muchos o diferentes tipos de platos, pero siempre tenemos que a donde quiera que nosotros vayamos, sí, fuera de nuestra región o fuera de nuestro país o de nuestra casa, tenemos que llevar nuestra cultura, sí, si yo soy colombiano, si tengo la oportunidad de volver a México, tengo que llegar a mostrar mi cultura, mi cultura colombiana, vean cómo se hace un ajiaco, cómo se hace un chupe y demás, yo soy pastelero, me especializo en la pastelería, sí, y en la cocina colombiana he aprendido mucho por mis compañeros, sí, y eso es lo que me ha llevado a, digamos, a tener en cuenta, sí, llevar nuestra cultura a donde quiera que nosotros vayamos, sí, llevar ese pedacito, ese pedacito de Colombia, así mismo, cuando uno llega a una región es conocer lo tradicional, conocer su propia comida, su propia, digamos, cultura gastronómica, entonces, pues, hasta ahí. Muchas gracias, chef, muy interesante toda esta, esta parte de lo que nos habla de la cocina y de verdad es un enorme orgullo cuando uno viaja fuera del país de donde es, llevar la cocina, eh, pro que la cocina nacional, es una experiencia muy, muy, muy importante y bueno, este, yo tuve la oportunidad de estar fuera de México y cuando me dijeron ya te vas a ir a, ya te vas a regresar a tu patria, no nos vas a hacer una cena mexicana, bueno, estar en Europa ya hace 15 años y conseguir ingredientes mexicanos para hacer lo más apegado posible una cena mexicana, sí, es una odisea, pero es una gran emoción el decir, bueno, dejé un pedacito de los sabores de México. Muchas gracias y bueno, pues aquí está las puertas abiertas, chef, cuando gusten y pues nosotros deseamos aprender toda esta parte. Muchísimas gracias. No, de nada, chef. Continuando con la segunda experiencia que vamos a vivir en esta mañana, les presento al chef Joel Hornelas, él es un cocinero y un emprendedor, joven valor de la nueva cocina mexicana, bayartense y cuando termina los estudios en gastronomía, pues hace un viaje al Reino Unido y al País Vasco en donde complementa con un viaje a Tailandia y a Japón toda su formación gastronómica. regresa en el dos mil dieciséis a Puerto Vallarta en donde abre su concepto base Tindoque, en el plasma e interpreta de forma personal su propuesta de una cocina más apasionada en donde utiliza los mejores productos de la localidad y desde luego de México. Ha desarrollado talleres para el grupo Pangea del reconocido chef Guillermo González Peristain creando cartas para sus ocho restaurantes. En el dos mil diecinueve su restaurante entró dentro de la lista de los ciento veinte mejores restaurantes de México por culinaria mexicana. Igual en el mismo año fue ganador del premio del primer lugar perdón del concurso Jóvenes Talentos Milesin México y nominado al Woodmed Awards como Jóvenes Promesa. El año pasado sigue dentro de la lista de los ciento mejores restaurantes de México por culinaria mexicana. Es socio fundador de propuestas como POP en donde basa su comida y la enfoca en la promoción y consumo de los maíces creyos mexicanos. El puerco de oro taquería especializada en panceta de cerdo y acaba de abrir barra y leña marisquería y parrillada a la leña. Les dejo al chef Joel Horneras que para mí es un gusto tenerlo aquí en este foro gastronómico. Adelante, chef. Acuérdate que aquí horizontal. Adelante, chef. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan todos por allá? Creo que sí, chef. Muchas gracias. Un gusto el tenerlo aquí en en su casa en Guadalajara. Cuando guste, bienvenido. Y bueno, estamos desde la cocina de Tintón, que supongo. Adelante, chef. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chef, no estamos escuchando su audio. Ahora sí escucho. ¿Me escuchan todos? Sí, sí lo escuchamos, chef. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Joel Ornelas. Soy cocinero vallartense, nacido y criado por estas tierras. Y bueno, en el bagaje del aprendizaje, pues tengo de muchas personas y de muchas culturas que han sido parte de mi vida. pero bueno, les voy platicando un poquito. Un saludo a todos mis parces de Colombia que están viendo esto. Qué bonito escucharlos, cómo no. Y bueno, les platico, me invitaron a esta clase demostrativa pues para digamos que reforzar un poco la parte del tema que es sobre la cocina, la nueva cocina mexicana y colombiana y bueno, desde nuestra trinchera. Pues en Tintoque hacemos cocina con inspiración internacional pero con producto local y con base de cocina mexicana. La realidad es de que en el restaurante no hacemos nosotros técnicas que impliquen aditivos químicos en su mayoría pero tratamos de utilizar técnicas y recetas tradicionales donde la innovación se centra en la combinación de los sabores de las texturas y la presentación visual de los elementos que ponemos en los platillos. Uno de los platos de cocina mexicana tradicional que podemos encontrar en la carta hoy por hoy que es un clásico el restaurante es el pulpo con los sabores de la carne en su jugo. En Jalisco el platillo de la carne en su jugo es uno de los estandartes de los platos más icónicos que existen en la gastronomía del estado de Jalisco y es algo que encontramos por todos lados. Entonces lo que nosotros hacemos es hacemos un fondo a partir de los sabores de la carne en su jugo tradicional e incorporamos algo que no es tampoco muy común es incorporar cerdo en estos fondos. Nosotros para hacer el fondo digamos un poco más intenso utilizamos pierna de cerdo. Utilizamos pierna de cerdo utilizamos pierna de res o chamberete que vendría siendo digamos la parte baja del muslo que tiene todavía un poco de médula ósea y utilizamos tocino que esto también es muy tradicional. Los elementos que perfuman el caldo es tomatillo esta variedad de jitomate que utilizamos bastante en la cocina mexicana este tomate lo encontramos literalmente a lo largo de todo el territorio nacional y fuera de México es bien complicado encontrarlo y si lo encuentras es muy caro básicamente esto le da sabor a todos los tacos de las calles y a muchísimos platillos de la gastronomía nacional tenemos cebolla tenemos ajo tenemos laurel tenemos esta variedad de chile serrano chile jalapeño perdón y bueno el platillo lo servimos con lo servimos con tortilla y nosotros algo que nos preocupamos bastante es el maíz el maíz que utilizamos viene de la sierra masagua es este el maíz que utilizamos todos los días nixtamalizamos maíz todos los días preparamos nuestras tortillas todos los días preparamos nuestras propias tortillas y bueno creo que eso es el éxito que que caracteriza nuestra cocina la frescura de los de los elementos y la materia prima siempre trabajando con los productores de la mano con la mejor calidad y siempre preocupándonos por eso mismo que es la frescura en este caso ya tengo un poco de de masa que se molió esta masa se molió en la mañana me gustaría platicarles el proceso de cómo nosotros hacemos nuestra nixtamalización esta esta receta o técnica de nixtamalización está perfectamente estandarizada digamos que nosotros utilizamos siete gramos de cal de cal viva por kilo de maíz siete gramos de cal viva si si gustan anotar esto es la receta y el paso como nosotros hacemos esto ponemos nosotros nuestra olla de agua con tres veces más la cantidad de de agua que vamos a poner por maíz cuando nuestra agua lleva a cincuenta grados incorporamos la cal la cal viva mezclamos la cal en el agua en ese momento nosotros agregamos el maíz cuando está perfectamente incorporado nuestra cal en nuestra agua incorporamos nuestro maíz y lo dejamos a una temperatura de entre sesenta a no más de ochenta grados setenta y ocho grados los dejamos por un tiempo aproximado de cuarenta y cinco cincuenta minutos nos damos cuenta que ya está nuestro maíz porque cuando nosotros frotamos digamos el grano el pericarpio que es la la cutícula que cubre todo el contorno del maíz se desprende con mucha facilidad es cuando nosotros estamos enterados de que nuestro maíz está perfectamente listo el maíz jamás se debe sobre cocinar porque si no tenemos masas chiclosas y opacas en color esta receta yo sé que de manera tradicional la gente de la sierra jamás utiliza termómetros ni básculas para crear su nixtamal pero nosotros sí porque estamos de alguna forma profesionalizando la técnica y estandarizando la técnica para siempre obtener la misma calidad y cantidad de maíz con su color y su formato como tiene que ser esta receta si ustedes la replican en sus cocinas se les va a quedar a la perfección porque es algo que está probado una y otra vez en este momento yo ya tengo acá mis elementos para empezar con el guisado voy a empezar haciendo el fondo el caldo que en realidad el caldo toma aproximadamente unas 6 horas en estar pero nosotros tenemos ya todo preparado y previo para enseñarles y básicamente iniciar con el proceso pero ya tenemos todo listo para cuando va la presentación final del platillo bueno nos vamos a ir para acá atrás vamos a empezar a hacer el guisado de los elementos y vamos platicando un poquito más ok vale entonces vinimos de este lado iniciamos el proceso voy a si ¿se escuchó? hola ¿me escuchan todos? yo no escucho nada ahí se escucha ok muy bien bueno vamos empezando vamos a dorar el tocino bien importante que toda la grasa que vamos a extraer para hacer nuestros demás guisados vamos a guisar nuestro tocino hay que ir sacando un poco ya el caldo listo ya tienes todo el pulpo verlo poniendo aceite de sal y pimienta ¿ya aprendí a la plancha? bien entonces nuestro nuestro tocino vamos a darle un poquito de caña y fuerza a esto es bien importante que el tocino quede súper súper dorado extraemos toda la grasa porque es la parte umami del caldo y aparte aunque no vamos a utilizar todo esto después se cuela toda la parte del fondo se cuela lo podemos utilizar el tocino este para picarlo muy finamente y hacemos una especie de migas o crumbol polvo dorado de tocino y esto bueno le agregamos en el tato y aparte agrega un poco más de textura les platico Pintoque es un proyecto básicamente ha sido mi proyecto de vida durante estos ocho años el restaurante tiene cinco años operando y bueno ha sido un camino que estamos en la zona centro de Puerto Vallarta estamos anteriormente estábamos ubicados en en una zona que es la zona de los yates ahora estamos en la zona más cultural donde inició el puerto y tenemos la bendición de que estamos al lado de un río donde tenemos un montón de árboles que utilizamos también para 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 crear nuestra carta utilizamos productos de recolección de árboles que son endémicos de acá para hacer sorbetes helados para hacer cremas bueno básicamente esta es la expresión de Tintoque que proviene del cuyuteco que quiere decir palo tinto y es el nombre curiosamente de la primera población que existió en la bahía de banderas que es donde está ubicado Puerto Vallarta Puerto Vallarta si lo vemos en el mapa de México estamos en el pacífico y estamos en en bahía de banderas y curiosamente es el primer nombre que se le da a a a la región al puerto y bueno Tintoque es un homenaje a Puerto Vallarta y es un homenaje a todo a toda esta cultura acá como vemos ya estamos teniendo un poquito más dorado pero buscamos todavía muchísimo más más dorado para ir adelantando los procesos y no hacerlo tan serio esto es el video podemos dorar más pero bueno voy a incorporar un poco de voy a incorporar la carne incorporamos la carne a mí me gusta sazonar por capas le voy a poner un poco de sal en esta parte voy a poner un poco de sal un poco de pimienta y empiezo a agregar la cebolla el tomatillo y voy a licuar ¿me ayudas a licuar esto? voy a licuar el vinagre está ya y el chile voy a licuar el chile el chile jalapeño que les agrego el ajo el chile jalapeño lo voy a licuar con el vinagre les puedo pasar les puedo poner la receta terminando el video les pongo la receta completa exacta para que puedan hacer este fondo ahora la variante que tenemos entonces acá es de que no es común en México no es común en Jalisco no es común en Puerto Vallarta encontrar este tipo de sabores en un plato de marisco todo el mundo estamos acostumbrados a comernos la carne en su jugo como lo es lo tradicional que va con la pierna el tocino y se acabó ¿no? entonces la sorpresa del plato la innovación del plato se centra en que lo servimos con un pulpo a la parrilla son pulpos generalmente talla de 4 a 5 libras si pueden ver mi dedo y pueden ver el tamaño de los tentáculos son bastante grandes obviamente pulpo local pulpo pulpo del pacífico tratamos de utilizar producto en su mayoría de la región así mismo nosotros en la carta criamos gallinas tenemos trabajamos con una granja de la localidad que nos crían gallinas nos crían codornices nos crían patos utilizamos pesca técnica y que llime con sardina local que se llama ojotón y bueno tratamos de de tener todo este todo todo estas digamos aportaciones japonesas también en nuestra carta y sobre todo educar no educar sino capacitar a nuestros pescadores es bien importante en esta parte tapar porque lo que estamos buscando es que pude la carne y salga todo 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 salga todo el vapor completamente no hay esta esta en el mi cerro hay uno más pequeño vamos a tapar un poco vamos a ayudar esto ok aquí tenemos esta parte esto es el vinagre con el chile jalapeño unas hojas de laurel vamos a bajar el fuego para no acabar y vamos a hacer que esto lo vamos a dejar en unos 15 minutos guisando perfectamente bien y después vamos a incorporar agua para tener un poco más de líquido nosotros en este caso lo hacemos con fondo de res así potencializamos más el sabor muy bien muy bien vamos igual vamos calentando los frijoles ya están los frijoles el pulpo lo único que hacemos con el pulpo es tenemos un grill de leña el pulpo va cocinado completamente a la leña pero bueno el restaurante está cerrado estamos trabajando improvisando con lo que tenemos con lo que tenemos ahora la leña está apagada pero bueno lo vamos a hacer acá en la plancha para mostrarles la presentación del platillo como queda sería increíble que pudieran probar esto porque los sabores son espectaculares y obviamente pueden buscarnos en nuestras redes sociales para que para que vean vean nuestro trabajo sigan lo que hacemos estamos en en diferentes lugares todo el tiempo tratando de de sumar con 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 las personas con las universidades y bueno siempre con toda la humildad por delante para poder llevar nuestra cocina a donde nos la pidan que la llevemos bien tenemos los frijoles listo ok ponemos todo para los platos ok en este momento podemos agregar las piernas de cerdo y agregamos agregamos el agua y ahora si esto va aquí cocinarse unas cuatro horitas le ponemos agua acá y lo dejamos cuatro horas cocinando y tenemos después el fondo lo colamos en un colador francés completamente porque si queremos que tenga un poquito de la digamos de del gabazo que puede producir todo esto pero bueno les enseño ahora tenemos la cebolla mi cocina la cocina del restaurante la cocina de Tintoque la cocina que hacemos aquí es completamente minimalista nosotros no utilizamos tantos elementos decorativos en los platos creo que este tipo de formato en mi opinión es algo que ya está obsoleto hay que quemarla hay que quemarla nosotros tratamos de utilizar la menor cantidad de sabores predominantes en un plato y así conseguir humanos este plato tiene dos sabores principales y no necesitas más en mi punto de vista personal agregar elementos decorativos que no aporten sabores o que no aporten algo que eleve la calidad de los platillos no tiene por qué estar en el plato si no se puede comer no tiene por qué estar en el plato al final de cuentas lo que hacemos lo hacemos para alimentar el alma para alimentar el conocimiento y creo lo que el fundamento siempre debe de ser que debe ser delicioso antes que otra cosa debe ser delicioso sacamos el plato al final que termine de montar el platillo si ustedes tienen alguna pregunta sobre la nixtamalización la receta de la nixtamalización la receta de la cocción de del pulpo del caldo por favor voy a estar para responder ok tenemos el caldo bueno grabamos de este lado bueno el plato esto que tenemos acá es algo muy sencillo son unos frijoles de toda la vida que hacemos en México es solamente frijol hoja de aguacate agua un poco de sal el plato de la carne en su jugo lleva frijoles lo que hacemos nosotros en este punto es hacemos una agregamos un poco de limón agregamos los mismos chiles que metimos en el caldo tatemado una salsa de chile tatemado es un molcajete que es una piedra volcánica es el chile con un poco de tomate asado de la misma manera y eso es todo agregamos acidez en el plato con un poco de con un poco de limón realmente los frijoles con el pulpo y los sabores que tenemos acá aquí tenemos el tocino el tocino que ya doramos el tocino con el que empezamos acá lo cortamos más fino lo deshidratamos más y esta parte agregamos en el plato y agregamos esta textura crujiente y este umami del mismo cerdo y esto que tenemos aquí es hay que poner una tortilla ¿no? esto que tenemos aquí es un cuarto de cebolla que terminamos quemando al final con un soplete no cortamos hasta el final nosotros porque lo que hacemos es la metemos en un papel aluminio con un poco de sal únicamente en el horno cuando está suave la sacamos pero sin cortar en la parte de abajo ¿por qué? porque esta es la parte de la presentación del plato y aparte la dulzura que le agrega al platillo la dulzura que le agregamos al plato la textura en México cuando vas a los tacos siempre vas a hacer la cosa más deliciosa que puede haber pues esta parte es nuestra parte decorativa del plato no voy a utilizar absolutamente nada de elementos que no van en el plato y esto que tenemos por acá es un aceite de chile de chile guajillo con un poco de chile habanero infusionado licuado y es algo que agregamos en el plato yo los agrego en los cortornos de los platos de aceite porque aparte que le da esta velocidad al plato hace la separación de líquido con el plato y aporta bastante bastante presentación con el pulpo lo tomas así de arriba y básicamente esto lo servimos con 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 tortillas limones salado y la gente se hace un taco con chile únicamente chile serrano tatemado con jitomate no necesitamos más eso es la presentación y esto es lo que hacemos en Tintoc y bueno básicamente básicamente ese es el plato igual si quieren activar sus sus micrófonos para las preguntas claro que sí chef de verdad es una delicia y cómo ver un plato típicamente de aquí de Jalisco como es la carne en su jugo ahora transformado pero en versión marisco de verdad es una una delicia y algo que no nos esperamos porque pues generalmente o fritos o a la plancha o al mojo de ajo es como los hemos estado degustando pero en este caso que los estamos haciendo que lo está haciendo que lo hizo en una versión de platillo tradicional de aquí de Jalisco es una verdadera delicia y tenemos algunas preguntas y también comentarios por parte del público y sería preguntarle tanto a bueno yo creo que un poco más a la Universidad de Colombia ¿cuáles son los productos esenciales que comparten ustedes con México? que compartimos y lo que alcanzamos tocino chicharrón yo creo que ya no puedo grabar yo aquí para mí yo lo grabo así a ver gracias carne ¿no? proteína chef si gusta hablar un poquito más fuerte porque no lo escuchamos ¿a Icardo? ¿me escuchan ahora sí? sí a Chef Carlos no lo escuchamos ¿me escuchan? sí chef ya lo escuchamos ah ok qué pena esto no tenía los audífonos pero bueno sí lo que dejo de prensa Ricardo es un cierto el cerdo nosotros la verdad pues lo que hemos visto es que tenemos muchos ingredientes que compartimos ¿no? y uno de los que más compartimos inclusive es el maíz ¿no? entonces hemos tenido técnicas de productos que cambian algunos sabores a mí me gusta sinceramente yo soy amante me ha gustado mucho la cocina mexicana y como le dije anteriormente hay varios restaurantes de cocina mexicana pero pero si lo que es el profesor Ricardo de pronto el cerdo es uno de los que más podemos decir que compartimos no sé el profesor Ricardo si si está si está presente todavía sí sí claro que sí no estaba estaba ya prestando atención y le estaba enviando una preguntita al chef si el tocino que utilizó es que no no vi es es crudo es ahumado es curado ¿cuál fue el que utilizó? no escuché perdón ¿cómo? el tocino que usted utilizó al inicio es crudo ah el tocino ahumado o curado el tocino es ahumado ah bien 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 perfecto contestando a la pregunta del chef no es que nuestra nuestra cocina pues en estos días nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas en común realmente lo que cambia son algunos ingredientes muy muy tradicionales y algunas técnicas nosotros del cerdo usamos todo tenemos algunas preparaciones muy tradicionales algo que por ejemplo hablaron los muchachos hace dos días aquí hay un plato que no lo he visto en otras regiones la verdad no sé si lo hagan en Perú en Ecuador en México no sé y es el lechón relleno y es esa manera de rellenarlo con arroz con arveja con carne y es una cocción que se hace de 12 a 15 horas de cocción y es un plato muy tradicional sobre todo en una región que del Tolima y Huila aquí en en Colombia hay muchas cosas en común entonces creo que ahí está esa esa herencia española del uso de la res y sus derivados el uso del cerdo y sus derivados algunos cereales todo eso que nos trajeron ellos de alguna manera pues ya ya quedó inmerso y quedó permeada nuestra nuestra cultura gastronómica en todo el continente si 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 de hecho aquí Camilo Vaquero nos dice que el maíz el ajo el pimiento morrón la cebolla los tomates también que compartimos tenemos una pregunta para el chef Joel la maestra Tere Valdés Corral nos dice que no escuchó cuánto es el tiempo que debe cocinarse el pulpo para que quede en su punto ok nosotros lo que hacemos con el pulpo el gran secreto es de que nosotros lo cocinamos a menos de de cien grados lo dejamos este pulpo son pulpos talla tres cuatro cuatro cinco libras son pulpos muy grandes y llega a cocerse a veces hasta en dos horas treinta minutos pero nunca pasándolos de cien grados el agua siempre está a noventa grados porque porque nosotros hemos visto que cuando el agua la mantenemos en un estado cimer en un estado donde no está en punto ebullición el agua digamos la película que cubre la piel del pulpo no se despega en lo absoluto y tienes pulpos perfectamente estéticos y tan suaves como si los hubieras cocinado en un runner en un termocirculador pero con toda la piel perfectamente bien y eso después de hacer distintas formas de cocción porque buscamos la mayor suavidad pero buscamos que jamás se desprenda la parte de la piel porque es la parte de la presentación estética del plato la parte natural esa es muchas gracias chef también tenemos aquí una pregunta que nos dice Luis Sager que en la próxima venida o ir a Vallarta contemplará ir a probar todas estas delicias nos pregunta que en dónde se encuentran estamos ubicados en la zona centro la zona romántica de Puerto Vallarta es la parte cultural de Puerto Vallarta estamos en el río se dieron cuenta estamos alrededor de un río es un lugar precioso y es muy fácil llegar por Google Maps y ahorita ya tenemos toda esa tecnología incluso lo podemos encontrar también en sus redes sociales en dónde redes sociales tenemos en Instagram me pueden encontrar como Joel Ornelas y en Facebook y ahí tenemos un poquito de problemas con la señal del chef Joel y bueno agradecemos realmente esta oportunidad que tuvimos de poder de poder conocer un poco más de la cocina de Colombia y las nuevas propuestas que tenemos aquí en Jalisco y bueno tenemos ya el momento de entregar algunos reconocimientos la Universidad Enrique Díaz de León y la licenciatura en gastronomía otorga el presente reconocimiento al chef Carlos Alberto López Garzón al chef Joel Ornelas y al chef Aicardo Emilio Robayo por la destacada participación en la clase demostrativa la nueva cocina colombiana y mexicana durante el tercer foro gastronómico virtual México un viaje a través de la tradición culinaria en la ciudad de Guadalajara Jalisco 23 de julio del 2021 firmado por nuestra vicelectora académica Janet Robles Morales de esta manera agradecemos a toda la comunidad universitaria a ustedes chef que nos acompañaron muchas muchas gracias de verdad una gran experiencia esperamos de que en un futuro podamos hacer algo en conjunto también con el chef Joel y por qué no pues también invitarlo una joven promesa de nuestra no promesa ya una joven realidad de nuestra cocina mexicana moderna contemporánea sobre todo vallartense y a lo mejor en un momento puede estar también en la unidad gustiniana compartiendo sus saberes de esta manera terminamos esta transmisión y los invitamos a que continúen viendo las transmisiones de este segundo foro gastronómico virtual con Edel México un viaje a través de su tradición culinaria consulten nuestras páginas las redes sociales y las redes sociales todo el programa que resta estamos teniendo en la página del foro gastronómico un enlace en lo que es lo que están preparando para esta kermés virtual vamos a tener una exposición una muestra gastronómica de estos productos que se consumen en las kermés del centro de la república mexicana que están preparando los alumnos del octavo cuatrimestre estén ahí al pendiente me despido muchas gracias que tengan un excelente día muchísimas gracias para todos hasta luego un saludo